Música Y lo voy a ceder de otro modo En la mente de cualquiera Desencadenas en mí Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llegó hasta el alma La gran cierre Para mí es indiferente Lo que sigues comentando Se dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llegó hasta el alma La gran cierre Para mí es indiferente Lo que sigues comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Fui yo quien salió ganando